Batman del futuro, también llamado a veces Batman Beyond, es un superhéroe creado para la televisión por el artista Bruce Thiem, el guionista Paul Dini y el escritor Alan Burnett. La primera aparición de este personaje ocurrió en la serie del mismo nombre el 10 de enero de 1999. A diferencia de otros personajes que hacen su debut en cómics para después pasar a series o películas, el personaje de Terry McGinnis apareció primero en televisión para después dar el salto a los cómics. Además de su serie individual, Batman del futuro ha salido en la serie animada de la Liga de la Justicia Limitada y en la película Batman del futuro El Regreso del Guasón, así como también en su serie de cómics. Antes de empezar a hablar del origen de este personaje, tengo que aclarar que en este video juntaré la historia de la serie de televisión con la de los cómics. También debes saber que para esta historia me basaré en el universo animado de DC, el cual no pertenece a la continuidad oficial de DC Comics. Ahora sí comencemos con la historia de Batman del futuro. En el año 2019, un Batman considerablemente más viejo intenta rescatar a una joven secuestrada, pero durante la pelea los secuestradores lograron dejarlo muy herido y se ve obligado a amenazar a uno de ellos con un arma de fuego para lograr escapar. A pesar de estar utilizando un nuevo traje de alta tecnología, Bruce se ha vuelto muy viejo para ser Batman y por eso jura no volver a usar el traje nunca más. 20 años después, en el 2039, un joven estudiante de 16 años llamado Terry McGuinness está viviendo con su padre en la ciudad de Neogótica, una versión futurista de la ciudad gótica que todos conocemos. Una noche, Terry se mete en una pelea con la banda de los Guasones, unos pandilleros que tomaron inspiración del Guasón original para cometer sus crímenes por toda la ciudad. Pronto la pelea se convierte en una persecución y Terry tratando de escapar termina justo afuera de la mansión Wayne. Bruce Wayne ahora vive solo, casi sin contacto con el mundo exterior, acompañado únicamente por su perro Ace. Juntos, Bruce y Terry pelean contra los Guasones y ganan sin mayor dificultad. Sin embargo, Bruce termina muy cansado y necesita ayuda para regresar a su casa y tomar sus medicinas. Una vez en la mansión, Bruce se queda dormido y Terry, por accidente, encuentra la entrada a la baticueva. Al ver todos los trajes de Batman y sus antiguos aliados, se da cuenta de quién es en realidad el anciano que lo ayudó. Terry es sorprendido por Bruce quien lo echa de la mansión, pero al volver a casa se encuentra con la policía y se entera que su padre, Warren McGuinness, fue asesinado supuestamente por la pandilla de los Guasones. Aunque en realidad el verdadero asesino había sido Jake Shield, quien había sido contratado para asesinar al padre de Terry. Como dato curioso, Jake es familiar de Joe Shield, el asesino de los padres de Bruce Wayne. Tras su muerte, Terry se siente culpable por no haber estado en casa esa noche para defender a su padre, pero no deja de pensar en que hay algo muy raro con el asesinato. Su padre era un hombre precavido y nunca le abriría la puerta a un desconocido. Tras investigar, encuentra un disco con información confidencial de la compañía donde trabajaba su padre. El disco contiene información de una nueva arma biológica en forma de gas, siendo desarrollada en industrias Wayne Powers. Tras llevarle el disco a Bruce, él le dice que se lo lleve a la comisionada de policía Barbara Gordon y se olvide del asunto. Pero en su lugar, Terry se roba el último traje que utilizó Batman antes de retirarse y va a investigar el mismo. Con el nuevo traje, Terry espía a Derek Powers, el actual director de la compañía Wayne Powers, y quien está a cargo del desarrollo del gas. Derek confiesa que él mandó asesinar al padre de Terry y que esa misma noche comenzará a vender su nueva arma biológica. Con ayuda de Bruce, Terry logra destruir el cargamento de gas que iban a vender, y mientras lo hacía, Derek Powers se infecta y rápidamente comienza a mostrar los síntomas de la enfermedad. Poco después, se nos revelaría que Derek logró sobrevivir gracias a una dosis extrema de radiación. Sin embargo, el gas lo haría mutar convirtiéndolo en el supervillano Blight, mejor conocido en español como Plaga. Tras haber salvado el día, Terry se gana la aprobación de Bruce Wayne para ser el nuevo Batman, y juntos comienzan a proteger la ciudad de neogótica de viejos y nuevos villanos. A lo largo de la serie, Terry fue ganando cada vez más experiencia, volviéndose un digno sucesor de Batman, y siendo cada vez más independiente, sin necesitar la ayuda de Bruce para todas sus misiones. Terry incluso fue invitado a unirse a la Liga de la Justicia, pero al ser un héroe independiente, él rechazó la oferta, y les dijo que solo los ayudaría en caso de ser extremadamente necesario, además de que ciudad neogótica siempre sería su prioridad. Como un dato adicional sobre Terry McGinnis, 15 años después de haberse convertido en Batman, siendo ahora un héroe experimentado, él se entera de que es el hijo biológico de Bruce Wayne. Esto ocurrió porque Bruce necesitaba un trasplante de hígado, y cuando Terry se hizo la prueba para saber si era un donante potencial, se dio cuenta de que su ADN era casi idéntico al de Bruce. Al cuestionar a Amanda Waller al respecto, ella le cuenta sobre el programa Batman Beyond. Básicamente Waller, creyendo que el mundo siempre iba a necesitar un Batman, buscó una pareja con un perfil psicológico muy parecido al de los padres de Bruce, y sin decirles nada, inyectó a Warren McGinnis con nanorobots que cambiaron su material reproductivo por el de Bruce. Así, cuando Terry nació, era genéticamente el hijo de Bruce Wayne. Después, la segunda parte del programa Batman Beyond consistía en asesinar a los padres de Terry, pero por suerte la asesina contratada por Amanda Waller cambió de parecer en el último momento y les perdonó la vida. Así, Terry pudo crecer con sus padres hasta los eventos que lo llevaron a convertirse en Batman al principio de la serie. Si quieres conocer más del futuro de este Batman, déjamelo saber en los comentarios para hacer más videos de otros personajes como Robin y Batwoman Beyond. Poderes y habilidades Al igual que Bruce Wayne, Terry McGinnis no tiene ningún tipo de superpoder de manera natural. Sin embargo, al tener un traje mucho más avanzado que el que usaba Batman en su juventud, Terry puede hacer muchas más cosas que Bruce nunca pudo. El traje de Batman del futuro utiliza lo último en tecnología para darle a Terry varias habilidades, como por ejemplo, fuerza aumentada por un factor de 10. Es decir que Terry es 10 veces más fuerte de lo normal usando el traje, permitiéndole levantar con gran facilidad maquinaria pesada. El traje también se adapta al cuerpo del usuario. Esto no solo permite que le quede bien a cualquier persona, sino también le da una mayor movilidad y agilidad. El visor de la capucha también le permite ver en la oscuridad, buscar señales de calor, ver información de la baticomputadora, escanear objetos y también funciona como binoculares. De igual manera, la capucha trae incluido un transmisor para poder comunicarse con sus aliados y realizar llamadas telefónicas. Además de permitirle respirar bajo el agua. El material exterior del traje es resistente a las balas, al fuego y a la radiación, además de ser capaz de electrificarse para dañar a cualquier enemigo que lo esté tocando. Además, este material también es capaz de reflejar la luz, permitiéndole a Terry ser invisible en caso de ser necesario. Este traje también puede crear batarangs con distintas funciones, como batarangs electrificados, explosivos y normales. Sin embargo, hay un límite en la cantidad que puede generar en cada ocasión. Además, los dedos de los guantes también sirven para escuchar a través de las paredes y analizar sustancias con solo tocarlas. El traje también cuenta con un par de alas retráctiles que le permiten planear por la ciudad y un par de propulsores en las botas que le dan a Terry la capacidad de volar por cortas distancias. Por si fuera poco, este traje también cuenta con el clásico baticinturón, el cual viene armado con bombas de humo, bombas de luz, esposas, explosivos e incluso una pequeña sierra circular capaz de cortar metal. Como puedes ver, el traje de Batman del futuro está lleno de todo tipo de funciones que le son de mucha ayuda a Terry. Aún siendo un cómic, resulta difícil pensar que Bruce Wayne diseñó y construyó él solo este traje. Sin embargo, Terry también tiene algunas habilidades propias y no depende por completo de su traje. Por ejemplo, él ha demostrado ser muy hábil para el combate cuerpo a cuerpo, incluso desde antes de volverse Batman. Además, Terry sabe cómo distraer a sus enemigos para tener la ventaja en las peleas. Además, después de entrenar junto a Bruce, Terry desarrolló habilidades físicas dignas de un atleta olímpico, siendo capaz de realizar acrobacias en el aire con gran facilidad e incluso reaccionar tan rápido como para esquivar disparos de armas de fuego. Desde su primera aparición, Batman del futuro se convirtió en una de las versiones más amadas por los fans y con rumores de una nueva película centrada en este personaje, solo podemos esperar a ver qué le depara el futuro a esta versión de Batman. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para estar enterado de las últimas noticias de tus series y películas favoritas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.